Marca personal de 14'58 y también la personal que era de 14'76 hasta situarse como la segunda mejor marca mundial de la temporada y colocarse además como la séptima igualada con Rodica Petrescu de Rumanía, iguala con ella en la séptima plaza de la lista mundial de todos los tiempos. Vamos a la línea de salida del 60 porque están ya listos los corredores de la segunda serie, destaca aquí sobre todo en la calle 2 Pablakakis de Grecia y en la calle 8 Christian Malcom que ayer fue subcampeón del mundo en los 200 metros, solo batido por el estadounidense Sean Crawford. Aquí en primer término tienen a Christian Malcom de Gran Bretaña. Gran Bretaña que tiene también otro velocista pero que intervendrá más tarde, Mark Louis Francis, el campeón del mundo junior de 100 metros. Salida fantástica por la calle 3 de Krzywanski de Polonia pero ahí está Pablakakis que gana clamorosamente con 6'59. Ángelos Pablakakis, magnífica carrera la de este velocista griego. Pablakakis es un consumado especialista en los 60 metros. Grecia tiene un título puesto que Papadías consiguió la victoria en París hace 4 años. Así que no se sorprendan de las buenas prestaciones de los griegos que están corriendo formidablemente bien. De momento dos victorias para los dos griegos. Teodoridis en la primera serie y ahí está Pablakakis ganando con la mejor marca hasta el momento 6'59. Pablakakis que en la reunión de Atenas este invierno hizo 6'55. Magnífica marca, mientras que el que obtiene la segunda plaza, ahí lo tienen, detrás de Pablakakis. En la izquierda ahí está el polaco, Krzywanski segundo y por tanto directamente a la final. Qué manera de debutar la de los griegos en la velocidad. 6'65, 6'59. Y a las dos primeras series ya se pueden ir a descansar. Magnífica impresión la de Atenas.